Bueno, muy bien, como les decía al inicio, sí, tenemos una visita muy importante, sobre todo porque está a cargo de un sector, podríamos decir, de nuestra ciudad que tiene muchas aristas, tiene mucho trabajo y obviamente están, o estarán, supongo, trabajando en ello. Bueno, el señor Coto Cantarella, quiere que le digamos así, así que así lo vamos a decir, está con nosotros para hablarlo. Bueno, él es el director de ambiente, ustedes recordarán que en la parte, como siempre recordamos, la parte de espacios públicos, está a cargo la señora Garita, que también tenemos información al respecto, pero en la parte ambiental está el señor Coto Cantarella, que bueno, primero le decimos muchísimas gracias y muy, muy, pero muy buen día. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, lo que queremos saber, obviamente, es cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en principio y qué es específicamente de lo que se encarga actualmente la dirección de ambiente. Bueno, hay varias aristas donde tenemos para trabajar en la dirección. Básicamente, la planta de disposición final de residuos, donde también, que es el mal llamado basural, como yo le digo siempre. Exacto, la planta de residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos, en la ciudad de Salto tiene, en la ruta 191, kilómetro 93, tenemos la planta donde ahí hacemos el enterramiento de residuos, hay una sectorización y se hace un enterramiento, pero previo al enterramiento tenemos también la planta de separación de residuos, donde trabaja una cooperativa que hace una recuperación y reciclado de todo aquel residuo que pueda ser reingresado del circuito, que nosotros le llamamos economía circular a ese sistema. Digamos que todas las bolsitas de residuos que la gente tira y son recolectados por los camiones día a día, llegan a la planta de procesamiento de residuos, son tratados en la cinda, son abiertas por el personal cooperativo y va recuperando el cartón, el papel, el plástico, el metal, el vidrio, todo ese material se va sectorizando, se los va compactando, se forman, con la mayoría de ellos, se forman fardos y después son comercializados y reingresados. Por ejemplo, el cartón es un material altamente recuperable, va a una industria en particular, generalmente termina en Cartocor, que es una empresa que está en Ruta 6, el plástico o PET, las botellas, también son un material muy buscado, la industria misma, la que trabaja con la botella, es la que busca recuperarlo, de esa manera va siempre a tener mayor ahorro en los costos, pero además tiene una obligación legal de tener, de lograr recuperar un poco de todo lo que está produciendo, porque es altamente contaminante. Si nosotros pensamos que las botellas, el plástico está hecho y se produce en base a un derivado del petróleo, estamos hablando de que tenemos quema de combustible fósil también para crear botellas. Por eso, en muchos lugares se está trabajando bastante para lograr la reducción, la recuperación y tener mucho menos plástico en las calles. ¿Qué porcentajes está en este momento de lo que se recolecta en nuestra ciudad y que termina en la planta de residuos sólidos urbanos? ¿Qué porcentaje de esas toneladas, seguramente, porque deben ser toneladas, ¿qué porcentaje se está hoy reciclando? Disímil, porque tenemos que lograr separar un poco la cuestión del porcentaje. Nosotros tenemos en la ciudad un promedio de un kilo por día por habitante. Un kilo por día. Un kilo por día por habitante de residuos. Pero lo que pasa es que en esos residuos, muchas veces uno dice, pero si yo tengo seis integrantes de mi familia en mi casa, yo no saco seis kilos de basura por día. Bueno, es que no estamos hablando de eso. Hablamos de residuos generales. Y cuando hablamos de residuos generales, que llega a la planta, hablamos de los restos de poda, hablamos de la basura domiciliaria diaria, hablamos del residuo industrial, o sea, de los desechos que quedan, no por supuesto los riesgosos ni peligrosos en la industria, pero sí todo lo que es también asimilable al domiciliario. Y también restos de escombros y de construcción. O sea, todo eso integra el concepto de residuo y terminamos tratándolo de una u otra manera en la planta. Ahí es donde tiene una disposición final, que es el enterramiento en general. Eso que hablás, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, en nuestra ciudad sabemos que la planta de residuos sólidos urbanos tiene dos temas importantes o que siempre son materia de discusión, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué se entierra la basura? Y si esto afecta de alguna u otra manera tanto la tierra como las napas, que eso es un tema bastante preocupante. ¿Y por qué seguimos teniendo una planta de residuos sólidos urbanos a cielo abierto? Que también es una crítica o un tema que siempre se vuelve, ¿no? a ser un poco discutible, por lo menos. Ah, es un tema a considerar. Y estoy de acuerdo con que hay que hablar de este tipo de cuestiones porque básicamente me parece que la sociedad, la ciudad tiene la necesidad de estar informada sobre las cuestiones que se están trabajando y de qué manera. Y te explico esto, que lo he hablado en varias oportunidades. Previo a trabajar como director de ambiente, yo me desarrollé como un desarrollador absolutamente privado de este tipo de tareas. Y he trabajado, por ejemplo, basurales en la ciudad de Chivilcoy, Alberti, Bragado, Chacabuco, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Salto también y se me está... Sí, seguramente alguna me ha quedado. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que trabajo varios basurales y varias plantas donde noto que tenemos diferentes formas de trabajar en cada una de ellas. Salto, al lado del resto tiene una planta modelo. La realidad es esa, pese a que a muchos por ahí les parezca que resulta raro lo que yo estoy diciendo. Hay que conocerlas para saber de qué estamos hablando. Por supuesto. Pero eso no significa que estamos en óptimas condiciones. No significa que estemos súper bien, sino que hay también que comprender otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el residuo era un material que hace al menos en los años 90 recibía, cada municipio recibía fondos de nación para poder darle un tratamiento. Desde esa época hasta ahora que cambió mucho la realidad son los municipios los que tienen que afrontar el costo de la recolección y el tratamiento de disposición final del residuo. Tiene un costo muy oneroso. Yo, por ejemplo, te digo, hay localidades, bueno, Salto también en su momento firmó un convenio con Seamse para llevar el residuo a Seamse y dar la disposición final ahí. ¿Eso sigue vigente? Sí, el convenio sí, lo que no se está haciendo es justamente hacer el traslado. Lo tenemos vigente por si es necesario realmente hacerlo en alguna oportunidad, pero, por ejemplo, te digo, cuando hablamos de que tenemos 30 toneladas o 35 toneladas de residuos diarios domiciliarios, estamos diciendo que tenemos que llevar entre 2 y 3 bateas diarias a Seamse. el costo es la logística que tenemos que aplicar hasta llegar, más los peajes, más el costo de disposición que te cobra Seamse por enterrar el residuo ahí. Y hablás, en particular, de 50.000, 60.000 pesos por día por camión. Entonces, si te ponés a pensar que para hacer, para llevarte la basura de Salto tenés 150, 160.000 pesos diarios, cuando llegás a fin de mes es un número bastante importante como para no hacer el tratamiento en la ciudad. Entonces, si tenemos un basural o un predio de disposición final como le llamo yo, medianamente ordenado, como está medianamente ordenado el nuestro, que tuvimos la semana pasada la visita al Ministerio de Ambiente justamente porque quería ver en qué estado se encontraba. Sí. ¿Y cuál fue el resultado de esa visita? Las referencias son buenas, o sea, vinieron con buenas referencias, las siguieron viendo con buenas referencias, obviamente que tenemos mejoras para hacer. Seguro. El gran problema que tenemos es que por ahí tenemos máquinas afectadas que tienen ya un largo tiempo de vida y van teniendo inconvenientes, entonces muchas veces tenés roturas que te retrasan la tarea, entonces a partir de ahí es donde tenés algún cuello de botella, que es, por ejemplo, en este momento estamos teniendo un cuello de botella y estamos esperando que esta semana o la próxima tenemos problemas entonces con las máquinas, digamos, con las herramientas de trabajo. Siempre, que es lo que le pasa a cualquier municipio. ¿Y con respecto al recurso humano? El recurso humano está ampliamente capacitado para trabajarlo, gracias a Dios, yo creo que la planta en este momento está muy, pero muy ordenada, si vas, vas a encontrarte con señalizaciones, te vas a encontrar con que la gente, tenemos un control de barrera, tenemos, tenemos todo un sector alambrado para que no pueda ingresar cualquier persona, tenemos horarios, tenemos pintadas las cercas. Había en un momento en una visita que realizamos estaba una especie de, no sé si lo digo bien el término, pero como carpas o una cosa así que tenían o viveros que tenían también el proyecto, había algo plantado pero también existía el proyecto de continuar con esa idea. Hoy se continúa, no se frenó, ¿qué pasó con eso? Hoy, hoy, hoy es hoy es 19 de julio, ayer empezamos a armarlo otra vez, ayer 18 empezamos a armarlo otra vez, porque eso es una, digo, es una buena iniciativa, me parece que da un... te cuento, te cuento cómo se va a trabajar, hubo un, una iniciativa justamente de otra área que es la oficina de las chicas de género, que trabaja con gente, exactamente, están trabajando con personas en situación de violencia de género, esas mujeres se están integrando a trabajar en el vivero y junto con gente que trabaja para nosotros en la planta que ya tiene experiencia de trabajo en el vivero, lo estamos poniendo en condiciones otra vez, lo estamos poniendo valor, en este momento estamos, en este momento, ahora, estamos tirando el el nuevo plástico, sí, porque había sufrido inclemencia de tiempo, se había roto, estaba en estado casi a abandono, justamente por este motivo, las últimas tormentas, y si se acordó que por ejemplo con Fátima de Parques y Jardines vamos a hacer en un sector un poco de arborización, vamos a hacer árboles para la ciudad, y en otro sector estas chicas van a trabajar haciendo todo lo que es trabajo de huerta, perfecto, eso por lo menos para que se va a empezar en esta etapa, y después tenemos otra parte, es muy grande el vivero, lo tenemos en dos partes dividido, la segunda parte va a estar al aire libre, para que después de esta experiencia previa, en verano, podamos continuar también en sembrados. Con respecto a todo esto de la cuestión huerta, etc., es una muy buena idea, es una linda iniciativa, y ojalá tenga sus frutos y que continúe en el tiempo, porque eso también es lo importante. Ahora, la idea es proveer comedores, y cómo es de esa manera solo de... Hay otros temas con respecto a los residuos que claro, por ejemplo, el hecho de que no entendamos por ejemplo que las pilas son altamente tóxicas y que no hay un lugar específico lamentablemente actualmente para tirar o llevar esas pilas. Digo, ¿eso se prevé en algún momento que se solucione? ¿Qué tratamiento le están dando ahora a eso? Bueno, tengo dos respuestas. La primera es que estamos esperando una compra que hicimos de puntos tetra. ¿Viste el punto limpio que está en la puerta de la terminal de Omnibus? Sí. Uno que está hecho con material de tetrabrick que es grande. Bueno, compramos tres para poner en... Vamos a hacer una pequeña estación en la plaza. Vamos a sacar la campanita que tenemos en la plaza, vamos a poner tres puntos tetra donde en uno de ellos vamos a copiar papel cartón y en otro vamos a hacerlo con plásticos y el tercero va a ser para... Las pilas. ...pilas, baterías y raes que llamamos nosotros que es todo lo electrónico. Después, o sea, eso va a ser a muy corto plazo porque estamos esperando que nos llegue semana que viene o la otra. Bien. Y después, pilas. La pila, como dijiste, es de muy difícil resolución si la única forma que hay de tratarlas es en el Seamse con un relleno de seguridad. Es lo único que tenemos en la región. Nosotros lo que hacemos es recibir, acopiarlas en la planta y cuando hacemos algún viaje a Seamse o a Rigomax, Rigomax es un lugar que está pegado a Seamse donde trasladamos gomas. Nosotros también recibimos mucha goma que la goma también es difícil de enterramiento y mucha más difícil de descomposición. Así que se lleva a Rigomax donde se le da un tratamiento, se la pica y se la utiliza para hacer materiales nuevos, por ejemplo, alfombras. Claro. Entonces, aprovechamos esos viajes y llevamos todo el material que podamos. En ese momento es cuando llevamos las pilas que tenemos bastante... O sea que podríamos decir que ahora, actualmente, si hablamos del día de hoy, ni hay un tratamiento ni hay todavía... Hay una idea a corto plazo, como bien decías. No, es que la vamos... La estamos haciendo. La idea es que... La vamos haciendo. O sea, cada vez que hacemos un viaje a Rigomax nos llevamos las pilas que dejamos en Seamse. Perfecto, perfecto. Bueno, otro tema importante también en la feria distrital de Ciencia y Tecnología hubo varios. Algunos tenían ecobotellas que también es una iniciativa muy linda pero que claro que acá en la ciudad tal vez las ecobotellas... Ustedes recordarán que hemos hablado con Carlos Marino muchas veces que es una idea espectacular porque entra muchísima cantidad de envoltorios dentro de una botella. Estamos reciclando muchísimo y nada, es algo simple pero claro acá no hay un punto tampoco para llevar. El punto más cercano que tenemos para llevar esas ecobotellas es en Junín y esto, bueno, obviamente ocasiona otro tipo de situación. Ahora también dentro de esa feria estaban los stands no solamente de las ecobotellas sino también un stand muy particular que es de la secundaria 4 que seguramente lo habrán visto. donde hablaban de que algo huele mal en salto y de la contaminación con respecto al arroyo del burro muerto. Diego, estuviste en ese stand hablaste con los alumnos te empapaste en la situación o en la investigación que ellos habían hecho que era muy buena y muy enriquecedora. Tengo pendiente una charla con ellos que llamé hace dos días al director de la escuela y quedaron en llamarme a través de la profesora que está trabajando con ellos y porque sí, justamente la semana pasada me dijiste dos cosas primero ecobotellas y después ecobotellas y no sé por cualquiera que empiece. Por la ecobotellas dale, por lo más leve por decirlo de alguna forma por decirlo de alguna forma vamos a tomarlo así la ecobotella es un proyecto que se está trabajando a nivel nacional en realidad en algunos lugares se le llama botellita de amor también exacto escuchado, escuchado bueno, ahí estuve en charlas y reuniones que también nos han ayudado con el Día Verde chicos del Rotary ellos están con un proyectito donde están armando una botella gigante claro con hierro que nosotros y más iban a ir hasta la planta al final no sé si lo pudieron hacer para que podamos entregarle algo de hierro y pudieran armarla claro y esa botella gigante iba a ser o va a ser para que la gente pueda depositar en ese lugar que creo de acuerdo a lo que habíamos hablado se iba a colocar en la plaza que está atrás de la terminal de Omnibus perfecto que es la plaza justamente del Rotary sí entonces ahí hay una idea para colocar ese botellón para que lo podamos llenar con las botellitas de amor o eco botellas botellas llenas de o sea botellas plásticas llenas de ¿cómo es? de envoltorios de envoltorios de envoltorios de nylon exacto que son altamente contaminantes que tenemos cada vez más en todos lados impresionantes impresionantes y es una buena forma de recuperarlo y ese material después puede convertirse en la industria en madera plástica o sea lo que yo les dije a ellos que tenemos los vínculos de conocimiento de tantos años por ahí de trabajo con la industria y los lugares donde puede utilizarse la madera plástica es una madera utilizada para hacer bancos para hacer distintos sí que aparte debe tener una durabilidad muy sí muy mucho más importante que la madera y de paso aprovecharíamos para no dejar de talar tantos árboles o sea que estaría bueno bueno es así porque va todo medio encadenado ¿no? esta situación es que todo esto integra el concepto de economía circular claro cuando vos decís dejás de comprar un producto de utilizarlo y desecharlo y mandarlo a enterramiento para poder en realidad recuperarlo y después con esa recuperación volver a ser un producto nuevo perfecto yo he tenido experiencia por ejemplo con recuperación de bolsas de alimentos para perros y esas bolsas las hemos convertido en bolsas de compras totalmente hemos convertido las bolsas de alimentos para perros en mochilas hemos tenido en otra actividad que no es de la dirección en la cual estoy actualmente pero sí con actividades privadas hemos tenido por ejemplo junto a PDS hemos hecho capacitaciones a los internos de la cárcel de Junín y han trabajado para confeccionar con con tanza recuperada han hecho rosarios por ejemplo claro por ejemplo que lo hemos entregado el día de la virgen lo hemos entregado en la basílica de Luján bueno hay formas de hacer cosas y hacer inclusión social integrar gente absolutamente en diferentes espacios y con respecto a lo de con respecto a lo otro la contaminación del agua o del arroyo del burro muerto por ser más específicos sí bueno eso es un punto aparte respecto de lo que venimos hablando claro totalmente la contaminación del arroyo del burro muerto viene de hace tiempo y hay actuaciones se han hecho actuaciones judiciales en su momento ha habido sentencias del juzgado de paz local respecto a efluentes líquidos que eran arrojados por la industria de las zonas cercanas al arroyo que estábamos hablando de varias industrias que estaban haciendo volcados hubo una investigación se hicieron se tomaron medidas al respecto se tomaron medidas y bueno se hizo desde ese lugar desde lo judicial la aplicación a la normativa que se podía hacer ahora eso evitó que que siga habiendo efluentes olores contaminación bueno sí hubo una baja hubo una reducción pero estamos hablando de que tenemos y esto por ahí yo lo evalúo mucho desde que estoy en el cargo tenemos una ciudad que se está destacando en la región por ser una ciudad industrial cuando hay una de las cosas que yo por ahí no le hemos hablado yo me fui de esta ciudad a los 18 años nací me crié en esta ciudad a los 18 años me fui a estudiar soy abogado me nací bien en la ciudad de Buenos Aires me quedé a trabajar ahí a los 37 ahí 37 años me fui a vivir a Chivicoy que es donde radico ahora y que vengo a trabajar a salto pero desde esos 18 años que yo tuve hasta los 55 que tengo en la actualidad que pasaron 37 la ciudad esta tuvo un cambio radical y muy muy importante las gestiones que tuvieron a cargo la ciudad lograron realmente hacer una tarea fundamental para que podamos crecer para que pueda haber una cantidad y calidad de empleo que no lo conseguimos y no lo vemos en la ciudad alrededor y que yo pude constatarlo por trabajar como te dije antes en varios municipios de la región donde siempre me dicen para nosotros salto es un ejemplo nos encantaría tener lo que tiene salto y cualquier persona que pasa por la ruta y ve el desarrollo industrial que tenemos en este momento también lo ve y te lo dice ahora ese crecimiento que tuvo la ciudad que generalmente se hace cuando vas recibiendo ofrecimientos vas buscando empresas y después vas acondicionando obviamente que va a traer algunos desequilibrios de este tipo y de estas características siempre va a haberlo pasamos de ser una ciudad que tenía un ingreso evidentemente agrícola era una sociedad totalmente agrícola donde yo recuerdo cuando era chico había comercios instituciones escuelas bancos y toda la gente que vivía del trabajo agrícola eso éramos básicamente como ciudad y desde ahí se trabajaba ahora tenemos un cordón industrial en donde estamos hablando de que de las aproximadamente 40.000 personas que viven en la ciudad unos 3.500 trabajan en industria cuando vos decís 3.500 personas que trabajan en industria y lo multiplicás por 4 que es lo normal en una familia estamos hablando que tenemos 14.000 personas afectadas en su ingreso y calidad de vida a la industria local y eso es mucho realmente es mucho que hay que cuidar fomentar y seguir haciendo crecer fijate que tenés en este momento y esto lo sabe cualquier saltense yo también por supuesto que tenés mucha afluencia de gente que viene a trabajar de otros lugares de ciudades aledañas porque son lugares donde no consiguen trabajo y acá sí lo tenemos eso nos va a permitir que tengamos una ciudad como la que tenemos ahora con el crecimiento que existe por ejemplo avenida Rebagliati hacia adentro es un lugar que para mí era desconocido porque estuvo muchos años y venía a la ciudad cuando vine y vi eso realmente me sorprendió mucho la cantidad de edificios las casas nuevas por todos lados bueno eso implica que todos esos ingresos que la ciudad está teniendo se van volcando a la comunidad local y van haciendo crecer la ciudad ahora que tenés también por otro lugar y desde lo negativo que la industria te genera olores efluentes contaminación ambiental y es ahí donde me toca a mí decir bueno a ver qué es lo que tenemos en esta industria tal o cual por ejemplo ahí tenemos industria frigorífica con una gran cantidad de empleados tenemos industria frigorífica de carne bovina digo y también tenemos industria frigorífica de aves entre esas dos industrias tres estamos hablando de que tenemos entre ellas dos unos 1500 1400 personas que trabajan ahí es mucha cantidad de gente pero bueno también genera efluentes gaseosos con olores que no son agradables para nada y efluentes líquidos que son los que de alguna manera siguen llegando al arroyo de burro muerto estamos haciendo controles la semana pasada tuvimos la visita del ministerio de ambiente que afortunadamente dejó de ser OPDES y esto es algo que por ahí me gusta aclararlo porque normalmente la gente no sabe ni siquiera qué es OPDES pero mucho menos por ahí podría saber qué es lo que se hace desde el ministerio de ambiente bien te digo OPDES era un organismo autónomo que tomaba decisiones de control sobre las emisiones de gases y sobre básicamente sobre la industria y las contaminaciones ahora pasó a formar parte del nuevo ministerio de ambiente que trabaja muchísimos más temas y por ejemplo OPDES venía que te hacía una visita una inspección y te des rutinaria y te encontraba determinadas irregularidades y te intimaba hacerlo si no tenías una multa o te podían llegar a clausurar el lugar ahora el ministerio evalúa muchísimo más porque puede hacerte la misma inspección con un área de control que es la que vino y también tenés diferentes áreas donde podés evaluar qué es lo que podés hacer a partir de eso y eso se evaluó en esta última visita en este momento que estuvieron la semana anterior la semana pasada tuvimos la visita la inspección a las industrias porque justamente queremos ver en qué estado se encuentran respecto de y qué se puede hacer para solucionarlo tiene que haber una solución aunque sea y ahí está lo que justo quería explicarte OPDES antes no tenía la solución para darla el ministerio sí puede tener la solución para darla ¿por qué? porque te voy a decir te está faltando tal o cual arreglo acuerdo o cuestión que tengas que invertir entonces podés invertirlo si no lo podés invertir el estado tiene un banco que es el banco provincia o el banco nación en su caso donde también puede ayudar a las industrias a buscar justamente justamente ¿por qué? porque tenés primero que preservar la fuente de trabajo absolutamente que es lo que básicamente todos queremos porque de eso vivimos todos y además también tenemos que ayudar al resto de la sociedad a que no viva con olores nauseabundos o olores molestos entonces a partir de ahí detectar cuáles son las fuentes de olores de qué manera se puede trabajar y encarar la resolución y si la empresa no está en capacidad o tiene algún tipo de inconveniente por ejemplo una de las empresas frigoríficas tiene inconvenientes para traer el material del exterior porque tiene maquinarias y tiene que traer material exterior que lo está haciendo o sea todas las industrias que fueron inspeccionadas están en un proceso de reconversión y están en un proceso de trabajo para poder mejorarlo bueno perfecto la verdad que es importante esto saber conocer y saber que realmente se está haciendo algo se está trabajando en esto ahora también hay charlas educativas ¿no? este tema bueno obviamente podemos seguir conversándolo porque es muy profundo es importante pero yo quería eso que nos dijeran a ver si se está trabajando en vía de solucionar estos problemas que como vemos bueno como bien decíamos tiene muchas aristas lo que es ambiental y es mucho trabajo seguramente y también la cuestión educativa porque sabemos que también hay que un poquito empezar a sembrar ahí digo hay charlas educativas también las instituciones educativas si esa es la parte más linda bueno desde desde acá voy a hacer un chico político ah muy bien desde el año 2018 tanto la administración de Ricardo Alessandro como la de Camilo si se pusieron como objetivos trabajar en la segregación de residuos y la separación en origen desde ahí que se está trabajando en las escuelas bien a cargo pero esto primero empezó como el programa Salto es tuyo si empezó con la iniciativa la dirección de educación a cargo de Cristina Patriarca y se comenzó a trabajar en todas las escuelas o en muchas de las escuelas haciendo charlas pasando los videos a los chicos y charlas sobre lo que significa separar residuos en origen cuál es el motivo por el cual hay que hacerlo la economía circular claro que es lo que hablábamos hace un momento ¿los puntos verdes funcionan? funcionan y muy bien bien funcionan y muy bien los únicos que por ahí no funcionan o puede haber algunos que no funcionan son los que estamos monitoreando casi todo el tiempo y los vamos recondicionando poniendo en otros lugares de acuerdo a demanda también claro por ejemplo ayer me llamó el delegado de GAN que necesita uno se lo están pidiendo en determinado lugar en los comercios porque los quieren trabajar en otros lugares privilegiamos algunos barrios porque queremos tener presencia en toda la ciudad y por ahí no se ven tantos pero hay más de 50 y tenemos barrios alejados yo realmente por ahí algunos nombres de los barrios no me los estoy acordando ahora por ejemplo calle Charras al fondo casi llegando a la ruta tenemos una placita con un barrio en ese lugar tenemos una campana Club Vigitalia pusimos una campana porque hay chicos que juegan tienen escuelita de fútbol juegan al fútbol les interesa hacer la segregación lo pidieron los chicos entonces respondemos de ese lugar Parque Tobin por ejemplo en el medio de los dos carritos que tenemos ahí que los fines de semana va mucha gente pusimos uno para que se haga separación y tengamos ahí el residuo dijiste carrito y me acordé de algo el tema del aceite usado que también fue un tema en un momento se habían hecho yo recuerdo había una iniciativa de que había grandes contenedores los vin blancos blancos claro están en la planta los tenemos para que la gente pueda más que nada los restaurantes puedan llevarlos y hacer la disposición claro que eso es interesante importante sobre todo porque claro ahí es donde se usan sobre todo en esos lugares supongo más cantidad más que lo que tal vez uno puede ocupar en su casa bueno señor Coto Cantarela ha hecho dicho de todo le agradezco muchísimo que ha contestado todo lo que lo que le hemos preguntado las inquietudes siempre hay mucho más porque siempre decimos lo ambiental es muy amplio es muchísimo es un trabajo arduo pero que lo que es importante es que se esté trabajando en materia ambiental porque como bien decías la ciudad ha crecido muchísimo en los últimos ¿cuántos? ¿veinte años? aproximadamente por lo menos sí o treinta bueno o treinta años y bueno y esto requiere obviamente de un trabajo más esforzado así que agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado seguramente vamos a tener algún otro tipo de charla más adelante y queda pendiente entonces no hacen todavía el tema de la charla con la secundaria 4 ¿verdad? nos quedó sí creo que supongo que esta semana voy a ir a verlo es muy interesante yo estuve hablando con las alumnas fuera de cámara y la verdad que es muy interesante han hecho un trabajo impecable me lo dijeron voy a ser honesto me lo pidió Camilo la semana pasada de verdad de verdad han hecho un recorrido análisis del agua dónde está más contaminado qué tipo de contaminación hay así que la verdad que es brillante lo que han hecho esperemos que haya mucha más iniciativa de estas que son muy importantes para que justamente yo creo que trabajando en conjunto de esto se trata ¿no? mirá sí a mí me no se lo sé el tiempo es tirado no sé qué es esto pero por ahí nosotros estamos haciendo también una apertura bastante importante ahora con las industrias claro y estoy tratando de sumarlos a ellos no es estar en contra es trabajar juntos es ver cómo lo podemos solucionar cómo podemos mejorar la situación cómo podemos esta administración creo que de eso se trata esta administración al menos la charla que yo he tenido con ellos y lo que hemos hablado para avanzar en el trabajo tiene el objetivo de acompañar a la industria es importante y creo que sí que es absolutamente importante y también con varias de las que ya he tomado contacto hemos hablado de hacer charlas de capacitaciones incluso para que podamos hacer separación en la casa y traer por ejemplo nosotros podemos entregarle una bolsita verde a cada trabajador de una industria el trabajador lleva una vez a la semana la bolsita verde con el residuo separado de la industria y nosotros la pasamos a retirar de esa manera seguramente vamos a tener resultados que no esperábamos por lo menos hasta que empezamos a hablar con ellos y ver que son muy receptivos en realidad exacto bueno eso es importante acá mandan un mensajito y dicen gran jugador así va así que bueno la gente que te está mirando bueno Coto muchísimas gracias nos volveremos a ver seguramente vamos a seguir consultándote algunas cosas porque es un tema que nos interesa muchísimo así que nosotros nos vamos a un pequeño cortecito bueno bien agradezco mucho que me hayan dado la posibilidad de poder hablar estoy seguro de que se puede hablar muchísimo más de todo esto y soy receptivo a todo tipo de reclamos o de pedidos o de ideas porque a veces hay ideas también que son interesantísimas por ejemplo lo que te había hecho del Rotary que se comunicaron con nosotros para poder trabajar juntos y es una sola y esto que me decís de la escuela de los chicos de la escuela 4 Marino vos lo nombraste también lo quiero nombrar estuvo en mi oficina charlando conmigo la última vez no me encontró pero como es que también aporta ideas y algunas de las cosas de las que aportó ya las estábamos haciendo otras lo escuché por supuesto porque todo suma y también de cualquiera que pueda que pueda arrimar alguna idea exacto por favor la verdad que muchísimas gracias nosotros nos vamos a un pequeño corte o video